Buenas tardes y bienvenidos a este video reacción el juego número 2 de la jornada 14 desde la cancha del Oscar Alberto Quiteño en la ciudad morena Club Deportivo Fast estará jugando ante el Jokoro también recordando que en la jornada anterior Club Deportivo Fast viene de caer 2 goles por 0 ante Águila en el Clásico Nacional y por el otro lado Jokoro viene de caer 2 goles por 1 jugando de visita en el Cucatelán ante los Salvos de la Alianza y ahora si damas y caballeros comienzan los primeros 45 minutos en la cancha del Quiteño el juego 2 de la jornada 14 se viene al disparador número 2 Kevin Calderón la cobró pica el palo en el palo la raspó la pintura al disparo del número 2 Kevin Calderón no pero la va a cobrar Andrés Floreja entonces se vendrá jugada elaborada no pelota directamente el disparo hacia el portero no 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 vendrá pelota elaborada esas que se practican en la semana que estamos entre semana no pero bueno se viene la oportunidad se viene la pelota del 16 la pelota punto penal el disparo sin ningún problema a las manos del portero Carvajal conecta de cabeza el número 16 Andrés Floreja con la pelota que va a ir Yoda Tambay acaba de volar y la manda al tiro de esquina le favoreció la altura al 30 de Fast y de nuevo Jokoro de una pelota a balón parado se vendió la oportunidad y pueden marcar el primero Jokoro sobre el minuto 11 ufff el gol anulado que yo lo canté de Jefferson Collazos el principal lo vio como adelantado pero los dos partían directamente en la misma línea un gol robado ya a FAS en lo que llevamos de partido para Andrés Floreja con la línea de fondo manda la centralización y se va a cerrar el disparo Clay Vinsuniga que se lanzó de palomita y la pelota se fue desviada regresa por Andrés Floreja con el individual falta 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 tarjeta solo falta el número 16 Andrés Floreja cae en el área y el principal dice que tiro de esquina se ve el disparo la pelota quedaba y el portero que no va a bajar la mandó al tiro de esquina Gil va a encarar puede acompañarse con el número 9 se puede venir la oportunidad FAS bastante larga la pelota tiene pelota para el 22 el arritido salvadoreño Estradela va completamente solo solo puede buscar a puerta mandorle para la nota ¡Gol! ¡Gol! Gol del club deportivo FAS anotado por el número 27 Gil gran jugada del 22 el arritido salvadoreño Estradela que decidió encarar, encarar no se desesperó a buscar el disparo directo al portero Héctor Carvajal sino que la contuvo lo más que pudo para que llegara el número 27 Juan Gil desde atrás así como venía prácticamente de puntazo la manda a guardar al fondo de la red del portero Héctor Carvajal y club deportivo FAS se pone a ganar un gol por cero al minuto 40 y el principal dice que no hay tiempo para más y que finalicen los primeros 45 minutos en la cancha del quiteño club deportivo FAS de momento llevándose la victoria un gol por cero ante el Jocoro comienzan los segundos 45 minutos en la cancha del quiteño club deportivo FAS de momento llevándose la victoria un gol por cero ante el Jocoro el gol fue anotado por Juan Gil al minuto 40 si bien ahora Clem y Zuniga se ha quitado la marca de 1 o 2 mete la pelota a profundidad viene el retiro Zanadelo tapas, ahorra del palo al 55 bueno vamos y caballeros tenemos cambio de principal raro que suceda eso en el fútbol pero Amaya ingresa a la cancha en sustitución de Elmer el principal del partido hasta el minuto 12 del segundo tiempo cambio en el arbitraje el cuarto refri ahora pasa a ser el principal y el principal pasa a ser el cuarto refri pero por eso mencionaba que hay que buscar un segundo gol porque eso le va a motivar a Jocoro a decir eh podemos empatar y al final cuando te empatan del minuto 80 y que 7 para el 90 o la que agregue salve a victoria para los equipos que iban perdiendo se viene el club deportivo FAS Vladimir Díaz Vladimir Díaz en el área hace el individual se va sobre la línea de fondo tiene la posibilidad juega hacia atrás la pelota cayó el pedal ¿qué? pero está ahí el Jocoro no pudo llegar al jugador se viene Jocoro, se viene Jocoro, viene 1-1 contra Bayer Jonathan Bayer la manda el tiro de esquina y el 8 de el Jocoro hizo la individual dejó tendido a Figueroa y por suerte teníamos el portero Jonathan Bayer en el fondo para mandarlo al tiro de esquina la recuperan, no va nadie que lo acompañe Vladimir Díaz en el área y se puede ser ingenioso manda el disparo, el portero Carvajal que la rechazó lo dejó tendido, mandó la centralización se puede venir, disparo Jonathan Bayer de nuevo vuelve a salvar a Club Deportivo FAS estuvo a punto de caer el empate sobre el 31 del segundo tiempo ahora la recupera Club Deportivo FAS la tiene Vladimir Díaz juega en corto para Clemy Zuniga Clemy Zuniga que se da la vuelta, juega ahora para Wilma Torres se viene acá ahora la contra del Jocoro se puede venir dos goles por uno viene la pelota sobre el fondo y de nuevo Jonathan Bayer salvando a FAS de que no caiga el primero del Jocoro ahí está la modificación de momento la posición 47 para FAS 53 para el Jocoro se ve el disparo gol del Jocoro sobre el 90 sobre el agregado damas y caballeros Jocoro se pone a tiro del empate sobre el agregado cae el gol del Jocoro el número 7 fue que metió el disparo desde fuera del área ante la pésima marca que hizo Iksen Castro ya el cuarto refri estaba anunciando los 5 minutos y Walter Guevara metió el descuento a favor del Jocoro y prácticamente a tiro de empate este partido y quedan 4 de los 5 que acaban de agregar a Wilma Torres dice que la pierda se va a encontrar la pelota el disparo de nuevo al portero de un lado al otro dice el principal que no hay tiempo para más y Club Deportivo FAS se lleva la victoria dos goles por uno ante Jocoro en la cancha del quiteño Club Deportivo FAS suma día 3 en el quiteño y esto lo acerca a los primeros lugares en la general FAS en el cuarto con 21 Jocoro en el octavo con 16 bueno este fue el video reacción de la victoria dos goles por uno de FAS ante el Jocoro nos vemos hasta la próxima y recuerden siempre pum pum FAS